... Soy Miquel Mateo y vengo de Tarragona, vivo allí. Yo me formé en el mundo del perro hace unos años y empecé a dedicarme un poco, entre comillas, profesionalmente. De la escuela donde yo venía me dieron ciertos conocimientos, pero puestos a la práctica había muchos vacíos que me faltaba mucha información y yo me negaba a aceptar que eso tenía que ser así, me faltaban cosas. ¿Qué te ha parecido el enfoque de la comunicación canina que ofrecemos en el curso? Muy resumido, brutal. Quiero decir, te da una perspectiva muy enriquecedora de lo que es la comunicación canina, porque la realidad es que hay mucha gente que no sabe ni que existe y que la pasa por alto. Tras haber realizado el curso, ¿crees que es posible una modificación de conducta desde una forma respetuosa, amable y bajo la comprensión del perro? Lo creo y también creo que debería ser así. ¿Lo volverías a hacer y lo recomendarías? Sí, por supuesto, al 100%. ¿Crees que te ha valido la pena estar aquí? Muchísimo y no a nivel de conocimientos, que es una formación de gran calidad, sino también me ha servido también para mí, a nivel personal, desde conocerme mejor a conocer a mi perrita, me ha servido un montón. ¿Vas a continuar formándote con nosotros en el método? Sí, por supuesto.